La casita árbol más chévere para los nenes en Puerto Rico Saludos mi gente, frente por frente, miren a la playa y el parquín La casita árbol más chévere para los nenes en Puerto Rico Esto es en Aguadilla, en el Parque Colón Miren la casita, vamos a ir por todo eso, una casita árbol súper gigante Miren esto mi gente, para los nenes, está espectacular Y miren frente por frente a la playa, hay negocitos en el fin de semana Miren esta casita árbol, vamos a ir para allá arriba Y está monumental, este es en el parque, miren con un montón de atracciones por todos lados Vamos a subir a la casita árbol, miren esto mi gente Que monumental, si nos fuimos Miren que lindo esta casita árbol, miren esto mi gente Wow, mirenla, sube por ahí la casita, el árbol principal Mira, ahí está la otra parte y vamos a seguir subiendo Pero miren que espectacular Miren esto mi gente Miren que clase de árbol, miren eso Que monumental, la casita árbol, esto es preferida de los nenes Seguimos por ahí Miren esto mi gente El otro lado de la casita árbol, miren eso Que monumental Vamos por ahí Wow, está el trito Miren aquí en la mitad Wow Miren eso Está altito todavía, miren esto Vamos por ahí Justamente debajo del árbol, miren Vamos a pasar Wow Que monumental Ay Dios mío, esto está alto Esto está alto, alto, alto Seguimos por ahí Miren que lindo el laguito Ahí yo creo que le sale el agua al mar Miren que lindo Estamos en el mismo medio Wow Que espectacular esto mi gente Miren esto Miren que lindo Miren que lindo mi gente Miren que lindo mi gente Aguadilla Aguadilla En el parquecito En el parquecito Frente a la plaga de parques Ahí mismo Fútbol fácil Vengan a la casa árbol Más monumental De Puerto Rico Para los nenes Ay Dios mío Saludos mi gente Bendiciones Si quieres ir a este O 1818 lugares Que tenemos ya en nuestro mapa De turisteo GPS Para llegar directo Escríbelos un inbox O pon info de comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!